Lo que se sabe de la reunión de Gustavo Petro con Laura Saravia y Armando Benedetti. El presidente estuvo hasta altas horas de la noche con ambos miembros de su administración. Hacia las 10 de la noche del jueves, el presidente Gustavo Petro se reunió con su jefe de gabinete Laura Saravia y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, para hablar de la situación desencadenada por las revelaciones del caso de Marel Vismesa, que incluyeron anuncios por parte de la Fiscalía de Intersectaciones Ilegales. Comentarios, Fernando Londoño y Demar Córdoba en La Hora de la Verdad. Llegó a las 10 y media o 10 y 15 de la noche. Se llevó a cabo en la casa de un alto funcionario, un ministro del presidente Gustavo Petro en Bogotá. Y durante la reunión estuvieron, por supuesto, Benedetti y Laura Saravia en diálogo con Gustavo Petro, quien les pedía cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo. En medio de la conversación, lo que saltó a la vista era la desconfiguración, el mal momento de Gustavo Petro con ambos funcionarios, pero muy solidario se mostraba todo el tiempo con Laura Saravia, a quien abrazó un par de veces durante el encuentro, no tanto con Armando Benedetti, con quien sí hubo choque directo durante la conversación. De hecho, Laura Saravia señaló a Armando Benedetti, de ser quien había filtrado, parte de la información para crear todo este asunto. Lo cierto es que la reunión duró a aparecer de unas dos horas y terminada el encuentro, Gustavo Petro se levantó y le dijo, mañana anunciaré cuál será mi decisión y lo que sigue en este proceso. Dios mío, Dios mío, qué novelón tan terrible, qué tragedia, qué tragedia, los derechos humanos en que quedan, las chuzadas, las chuzadas. Y es que las chuzadas, doctor Fernando, no pasan y no pueden pasar desapercibidas, sobre todo porque la señora Marelvis Mesa fue interceptada ilegalmente por la policía, pues obviamente del gobierno Petro, y todo para poder lograr esa interceptación tuvo que ver con hacerla pasar como si fuera un miembro del Clan del Golfo. La misma suerte corrió la otra señora que presta el servicio a doña Laura Saravia, quien también fue interceptada precisamente por orden de un fiscal en el Chocó, que la incluyó en una lista de posibles colaboradores del Clan del Golfo para dar con el paradero de Ale Asiopas, que es el jefe de esa estructura criminal. Evidentemente, ni la señora Marelvis ni la otra señora que presta el servicio tienen nada que ver con el Clan del Golfo. Lo hicieron para poder interceptarlas durante por lo menos tres días. Esa es la realidad. ¿Y por qué se cae la farsa o por qué se cae o por qué se descubre más bien que están interceptadas, doctor Fernando? Porque una vez interponen la denuncia a finales del mes de enero del robo de la plata del maletín, pues obviamente el hecho ocurrió días antes, pero luego se interpone la denuncia. Cuando se interpone la denuncia, el fiscal que lleva el caso empieza a revisar los teléfonos de las empleadas y la gente cercana a Laura Sarabia y vaya sorpresa, encuentra que ya están siendo objeto de seguimientos y de interceptaciones por parte de los organismos de inteligencia. La sorpresa es que hace ella chuzada si todavía no había orden para hacerlo. Pues muy bien, apareció que sí había habido una orden y ahí involucran a un par de agentes de la Dijín. También dos de ellos ya están en Bogotá y tendrán que rendir cuentas ante la Fiscalía para explicar por qué razón interceptaron de manera ilegal el teléfono de doña Marel Vismesa. Qué mal comienzo de la gestión del general William René Salamanca, ¿no? Un hombre tan distinguido, un hombre tan fino, un policía de tantas ejecutorias, mezclado en un estado policía que repugna, que da asco, sencillamente da asco. Las chuzadas, tan asco. Lo que le hicieron al presidente Uribe fue incalificable y el país no protestó, con excepciones entre las que nos contamos. Pero ahora cualquiera se pregunta, ¿estoy chuzado? ¿Estoy chuzado? ¿Me pueden chuzar? ¿Me meten en un proceso del Gran del Golfo o de cualquiera que sea? ¿Y me chuzan mis conversaciones telefónicas? Porque hay una periodista que se está quejando, ¿no? Sí, señor. Acaba de poner un trino la periodista de la FM, Darcy Quinn, quien ha dicho lo siguiente. Tengo en mi poder un chat con un alto funcionario del gobierno diciéndome que yo también estoy chuzada. Pero había otra. Había otra de la revista Semana. Ah, claro. Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Ayer, en medio de todo este asunto escandaloso de la interceptación ilegal a doña Nora Elvis, apareció Vicky Dávila haciendo una grave advertencia. Y es que ella le hizo una entrevista a Day Vásquez, que fue la exmujer de Nicolás Petro, y hablaban de la entrevista que se hicieron. Y escribió Vicky Dávila lo siguiente. Si ni usted ni yo, hablándole a Day Vásquez, dijimos que habíamos hecho la entrevista, ¿cómo se enteró Laura Sarabia? ¿Por qué supo Palacio? Que alguien nos explique. ¿Nos chuzaron? Es lo que ha dicho Vicky Dávila respecto a cómo se anticiparon a la entrevista que había entre Day Vásquez y Vicky Dávila a principio de año. Señor periodista, señor político, señor empresario, cualquiera que sea usted, piense si lo están chuzando. Y si lo están chuzando, piense en qué queda su derecho a la libertad, al respeto, a la dignidad, a la intimidad personal. ¡Gracias! ¡Gracias!